Lo dijiste en Facebook cuando yo lo vi, lo vi, hermano, yo me saqué a suspencil, aquí hacemos raro hermano, se me nota, yo rapeo bien con ancha ropa y si quiero es pelota. No sacas de un grito y van a decir, güey, no te la ves si te digo, no te la ves si te digo, si me dicen, es tu niño, si te digo, le gano, le digo, es tu niño.